Oigan, bueno, vámonos con más chisme porque Nacho Lozano, este conductor que en México, fíjate, es muy curioso, en México realmente estaba funcionando muy bien, le estaba yendo muy bien con su noticiero de la mañana en imagen televisión, pero bueno, pues es talentoso, es joven, o sea, ya hay como todo un futuro para él en el mundo de la comunicación. Y entonces cuando lo ve Telemundo, dijo Matanga, eso hace mucho Telemundo, Telemundo son de los que siempre están cazando al talento de otras televisoras y de repente ven como como joyitas, como diamantes en bruto y dicen me lo llevo a este diamante. Pues de Televisa, porque de Azteca no recuerdo a ninguno que ande por ahí en Telemundo. No, pero de Televisa sí, porque las novelas como se ven allá, por ejemplo, cuando María Elisa Camargo triunfó en una novela de Televisa, órale, se la llevaron de protagonista a Telemundo, porque el amor manda, ahí triunfó. Y luego este ahora Nacho, pues estaba triunfando en imagen televisión, tenía un rey tinsazo, yo creo que es la mejor época de imagen en las mañanas con él. Les iba increíble, tenía más de medio millón de espectadores, o sea, sí. Aparte se estaba haciendo de una de una imagen bien padre, no del irreverente, pero chistoso. Sí, no, no, no llegaba a este nivel de humor que puede incomodar, que a veces incomoda de Chumel. No, porque Chumel se incomoda a veces. A mí no me gusta que Chumel le diga muchas groserías al presidente. Es como lo más básico, ¿no? Es más fácil insultar que hacer algo creativo y que te rías, ¿no? Que te haga reír. Primero, la edad, creo que la edad no tendría que ser un insulto para nadie, ni para un presidente, ni para nadie. Y segundo, al final de cuentas es nuestra máxima autoridad. Y yo sí soy de los que creo que esa parte sí hay que medirse. Puedes hacer crítica política, por supuesto, puedes decir lo que piensas de las decisiones. Pero el insulto es barato, tú lo acabas de decir muy bien, es fácil y barato. Es muy rapidito, rapidito puedes insultar. Entonces esa parte a mí no me encanta. Entonces me gustaba mucho Nacho, porque siento que está en el equilibrio. No es Loret, no es Chumel, era como un híbrido y muy bien logrado, ¿no? Estaba en medio de esos dos mundos. Y entonces se va al noticiero de Estados Unidos y pues allá el humor es muy diferente. De hecho no hace humor, ¿no? Correcto, y entonces ahora que vienen todos los cambios de hoy día que van a reestructurar, pues a él ya no lo contemplaron, pero no sale de la cadena Telemundo, lo están reubicando en un noticiero. O sea, lo están mandando a otro noticiero y lo van a reubicar. ¿Por qué? Pues el lunes arranca toda la nueva etapa del programa de Adamari López. Adamari va a estar con Andrea Mesa, con Penélope Menchaca, ¿no? Y Penélope, ¿tú te acuerdas que en Venga la Alegría nunca se adaptó? Yo siempre la sentí como alejada. Como de relleno, como que no le dieron su lugar, siento yo. Ajá, vamos a ver si ahora que está ya en un mercado en el que es el suyo, que son sus terrenos. Que inició, bueno, ahí dio el salto a la fama, ¿no? Ahí es donde arrasó. 12 corazones. Yo creo que los íconos de Telemundo en su momento eran María Celeste Raraz. María Celeste. Penélope Menchaca y la doctora Apolo. Sí. Yo creo que eran las tres mujeres más famosas y poderosas de Telemundo. Y me atrevo a decir que en general, porque en Univisión como que las mujeres nunca han sido tan apoyadas. Una Lilia Estefan nunca ha sido tan apoyada, ¿no? Era más bien Don Francisco, eran hombres, ¿no? Como quien dice. Bueno, el total que Nacho se va a un noticiero, no regresa a México. Este, yo creo que Nacho podría en su momento, en unos años, si quisiera volver a México, pues sí podría ser el conductor principal del noticiero de Televisa, ¿eh? Porque siento que tiene... Pues el que va a sustituir a Denise Merker es... Ha trabajado la mayor parte del tiempo en Estados Unidos. No sé si nació allá, pero pues tiene acento mexicano de aquí, ¿no? Mexicano, ¿no? Enrique, no sé qué, no me acuerdo. Pero, pues, lo mismo puede pasar con Nacho, ¿no? Sí, y le queda larga vida a Nacho en la televisión, ¿no? O sea, es un hombre muy joven. Entonces yo creo que va a ir haciendo cosas muy interesantes y muy, como lo decimos, muy del periodismo actual, ¿no? Él te habla como se habla hoy. Como habla hoy.